La oficina del presidente de la federación, el mismo viedo, estuvo hoy muy concurrido. Hubo reuniones y las reuniones más importantes parecen ser las que tienen que ver con qué se va a hacer con el tema Gareca. Venía en estos días, ahora vienen los primeros días de agosto, y en los primeros días de agosto se debería definir una reunión que se viene preparando. La permanencia o no de Ricardo Gareca al mando de la asociación peruana. La nota es... Todas son corazonadas, simplemente, presentimientos. Algunos creen que está más lejos que Plutón, que no existe ya posibilidad alguna de renovación. Corazonadas más, corazonadas menos, estamos dentro del plazo dado por el mismo tigre Ricardo Gareca. Entonces, lo que voy a hacer en estos momentos y lo que le he pedido al presidente es tomarme el tiempo necesario para yo poder pensar lo mejor para mí. Así va el plan Gareca. Se aproxima el final del mes solicitado por el profe y el plan diseñado por la federación comienza a echar a andar. Pero hay muestras de hinchas que marcan historia y que no solo han sorprendido, también han emocionado el periodismo deportivo de toda la región. El diario Clarín, emblemático en Argentina, salió hoy a los kioscos con la sección de clasificado prácticamente copada por este anuncio. Gareca, vuelve a Perú. 32 millones de incondicionales te esperan para que nos lleves a Catar. No lo piensas, regresa, Gareca vuelve. Insólito, la rotativa del Clarín teñida con el pedido de un hincha peruano a nombre de todos. Este gesto de desenfado habría costado más de 1.100 dólares americanos. Pero siempre hay peros en las historias de amor que tropiezan. La coyuntura escandalosa que apesta a corrupción ha llegado hasta la sede de la Videna, hasta el sillón del todopoderoso señor Edwin Oviedo, quien desde ayer mantiene largas reuniones con asesores y las personas más cercanas a su entorno. Así de sencillo. Los cuestionamientos en contra de Edwin Oviedo, insistimos, no permitirían que siquiera inicien las conversaciones con Ricardo Gareca. Y algo que es muy simple, ¿no? Es decir, si hubo invitación o no, si los conoce o no, me refiero al juez Sinostrosa y al empresario Antonio Camayo y que dé un testimonio real de cómo fueron las cosas. Pedro Canelo, periodista del grupo El Comercio y autor del libro Ojo de Tigre, se suman las voces que solicitan un pronto esclarecimiento de parte no de la federación, sino del titular de la misma, respecto a los audios entre el juez Sinostrosa y Antonio Camayo. Mañana o pasado mañana podemos tener novedades. Espero que antes de los feriados ya se esclarezca quién es quién, o sea, quién fue bajo qué régimen al mundial. Porque hay periodistas, hay publicidad, hay auspiciadores, y por último que se esclarezca qué hacía el juez Sinostrosa en el hotel de Perú. No estuvo hospedado ahí, pero sí ha estado en algunos días tomándose fotos con jugadores, que es un privilegio que ni los periodistas hemos podido tener en algún momento, ¿no? Sin ese pronunciamiento la cosa no camina. Ya no son suficientes comunicados por redes sociales. Se necesita una conferencia de prensa. Veamos y entendamos la figura. Oblitas y Oviedo deberán ponerse de acuerdo para que el exseleccionador vaya a la reconquista del Tigre. Pero aquí la pregunta. Juan Carlos Oblitas tiene ya las cosas claras, la versión de Oviedo respecto a la transparencia frente a los audios. Debe estar molesto, ¿no? Conociéndolo del fútbol, como técnico, como dirigente. He intentado hacer alguna nota con él, no te voy a negar eso, pero está prefiriendo que primero declare la persona que es la cabeza, ¿no? Digamos que en este caso todos están respetando el rol natural de quien debe hablar, ¿no? Que es el presidente de la federación. Y así volvemos al principio. Se dice que Gareca ha postergado su llegada a Lima. ¿Acaso él también espera un pronunciamiento serio de Edwin Oviedo? Si Oviedo no sale a dar conferencia de prensa, ¿no está todo entrampado? Juan Carlos Oblitas recibirá una vez más el encargo. Aunque él no continúe el próximo año en el cargo de director deportivo, se dice que su deseo es dejar a Ricardo Gareca como entrenador, cumpliendo sus requerimientos. Que la selección mayor se mude a la nueva sede de Virena en Chaclacayo, el poder de decisión absoluto para la dirección deportiva y la reingeniería del torneo local. Yo creo que el primero en llegar va a ser Néstor Bonillo. Debe ser en esta semana. Y calculo que habrá una reunión todavía informal, porque claro, la decisión final es de Gareca con su abogado. O sea, él es el que tiene que dar la respuesta en representación de todo el grupo que tiene de trabajo. Claudio Tapia, en Argentina, ha roto el silencio para hablar del próximo técnico. Según ha señalado, busca un profesional con las características del muñeco Marcelo Gallardo y también le echó flores a Peckerman. Gareca no fue mencionado. Por otro lado, se habla de un pacto de caballeros no firmado entre Perú y Colombia que señalaría que una federación no puede coquetear con el técnico de la otra si es que aún existen negociaciones o conversaciones. Se dice que desde la Federación Peruana de Fútbol se espera el cumplimiento de tal pacto. Y otra pista que nos da Gareca de que quizás no tenga toda la intención de irse es que dos de sus comandos técnicos, dos de sus miembros del comando técnico tienen todavía contrato. O sea, se van a quedar unos meses más trabajando en menores, que son Adrián Macarini, que es uno de los preparadores físicos, y el otro que es la mejor noticia es Marcelo Márquez. El psicólogo se está quedando para trabajar con los menores, para trabajar con la Sub-20 y con la Sub-17. Así están las cosas. La negociación con Gareca estaría encadenada a un gesto de transparencia urgente de parte del presidente de la federación. Una federación que esperemos no empiece a enfermar y un Gareca decidido a resolver todo muy pronto. Lo más probable es que venga primera semana de agosto. No va a venir para negociar, va a venir para decir sí o no, nada más. Ya estamos en esta etapa. Esta semana servirá para diseñar la estrategia. La próxima será la de las decisiones definitivas. Buena información de Pedro Canelo, periodista del Comercio, que siempre está muy informado. Saludos a Pedrito. Que siempre tiene información de primera mano. Gareca vendría prácticamente a decir... Ya con la decisión tomada. Pero lo que decía en el informe de César, si bien Chiqui Tapia, que es el presidente de la Federación Argentina, en un intento de quedar bien con la gente de River, le ha lanzado un ramo de flores a Gallardo. Gallardo ha sido muy claro en que no va a tomar la selección, porque tiene un proyecto importante con River Plate. Gallardo es uno de los que tampoco estaría. Dicen que ni Gallardo, ni Simeone, ni Pochettino. La pregunta es, ¿habrá leído el técnico Gareca el aviso del peruano que pagó más de 1.200 dólares para el modelo Gareca el pida que se quede? Yo creo que sí. ¿Lo habrás leído o no? Sí, se ha enterado. Hubo salido de todos lados. Además que ese clarín, ¿no? Hemos enterado acá, de hecho se ha enterado de todas maneras, ¿no? No, y además, si no había comprado el periódico, alguien lo ha llamado. Mira, Ricardo, lo que ha pasado. ¿Viste lo que hicieron? Sí, claro. Y él sabe, ¿verdad? Él sabe porque me tocó estar en un restaurante y justo llegaba él como nino y el restaurante se paralizó. O sea, era una cosa, o sea, la gente no sabía qué hacer. Y él muy amable, se tomaba fotos con todos y también era como que la gente decía, ya déjenlo, tranquilo. O sea, no déjenlo. Él sabe el cariño que hay acá. Eso es lo que ha destacado mucha gente de su entorno en entrevistas a medios argentinos y que decían que nunca habían visto tal efusividad que acompañaban a Gareca a varios lugares aquí en Lima y veían cómo la gente lo trataba. Eso les parecía impresionante a los argentinos. Es un ídolo. Sí, vamos a cambiar detrás. Mientras esperamos, pacientemente, la respuesta de Ricardo Gareca.